Ha pasado un año desde lo de mi sobrino, y todos los jóvenes Andri han venido a estudiar a Inglaterra, el prestigioso Colegio San Pablo, institución donde se han educado los miembros de la familia Andri por generaciones, y a donde yo mismo fui confinado durante mi adolescencia. Aprovecho que debo supervisar al adecuado funcionamiento de una nueva de nuestras empresas establecida aquí en Londres, para cuidar el del bienestar de los chicos, y poder ayudarlos si es que lo requieren. He conseguido además, y gracias a los conocimientos adicionales, a los administrativos, un trabajo de medio tiempo durante el día, en un oficio que me agrada, el de veterinario. Soy el nuevo cuidador matutino del zoológico Blue River, y me siento feliz por ello. Candy, sí, otra vez ella. Se entera de esto una noche en que nos encontramos de casualidad en una calle, no muy lejana del colegio, y aunque me asombra hallarla sola a altas horas, recuerdo también que es una chica libre que creció como un pajarillo a la cual se le obliga a actuar bajo los preceptos de la sociedad cada día. Por lo que en lugar de regañarla como debería, se intensifica en mí el cariño que siento por ella. Incentivado por la comprensión, y la abrazo fuerte, contento de tenerla de nuevo a mi lado, así sea, solo por un rato. Le cuento entonces que vivo cerca y donde trabajo, y no pasan más de cinco días antes de que vaya a visitarme al zoológico. Le reprendo entonces, sí, porque no es bueno fugarse de clases, pero al final, no puedo ser duro con ella. La quiero, y la admiro en silencio, por su fuerza interior, su alegría innata, y su espíritu valiente que jamás se deja vencer ante las adversidades. Los días pasan, y una mañana durante mi jornada laboral, siento que se acerca a mis espaldas cuando estoy llenando de agua con un balde del bebedero de las jirafas, y me cubre los ojos con las manos. No me hace falta voltear para saber que se trata de ella, porque reconocería la fragancia de su suave perfume en cualquier parte del mundo. ¿Quién soy? Se atreve a preguntar, fingiendo una falsa voz ronquita. Déjame ver, quizás Gloria, ¿o no? ¿Ariana? Contesto con afán de bromear. ¡Ey! protesta ella, liberándome lentamente de su agarre. ¿Así que Gloria o Ariana? ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son ellas? Requiere saber haciendo uno de sus graciosos moines de disgusto, cruzándose de brazos y fingiendo celos, lo cual me resulta divertido. Me gusta que quiera que sea su amigo exclusivo, y de nadie más. Le acaricio entonces la cabeza con cariño para hacerle saber que sigue siendo mi favorita. Solo unas amigas, pero tú de todas eres la mejor. Recalco guiñándole el ojo y la veo sonreír. Ese día caminamos juntos sin que nadie nos moleste. Le enseño la morada de cada uno de los animales que están a mi cuidado y le hablo sobre ellos. Así como de sus formas de vivir, aprovechamos y conversamos también sobre nuestras vidas, y en un momento inclusive sobre nuestros planes a futuro. Todo va bien, hasta que empieza a mencionar un dilema que le agobia y noto por el nerviosismo reflejado en sus manos, que es algo que se estaba conteniendo de contarme a duras penaduras de todo el tiempo de nuestro paseo. Pero me revela así entre confusiones que está enamorada de un joven. ¿Y sé de quién es? De verdad, a veces no sé qué pensar de Terry. Él es tan variable. Hay días en los que es amable, incluso tierno, y en otros tan amargo, cruel. Me lastima con sus palabras o sus acciones, pero aún así no se ve. No sé bien lo que siento por él. Cuando me enoja no quiero volver a verlo, ni que me hable o mucho menos que se acerque a mí. Pero luego empiezo a extrañarlo. Es tan difícil de comprender esto, de entenderlo y entenderme. ¿Tú qué opinas, Albert? Requiere saber mi opinión. ¿Alguna vez conociste a alguna chica que te hiciera sentir algo así? Me quedo durante unos minutos guardando silencio, mirándola así tan solo supiera la verdad. Que me encanta y yo también me siento confundido, pero por su causa. Porque la quiero y sé que no puedo estar con ella. Candy me conoce como el trotamuntos que ella la salvó de parecer ahogada en la cascada de las lejanas tierras de Lidgut, al que le escribía luego cartas amistosas que enviaba arriba abajo en las botellas. Me conoce como el hombre que le ofreció su hombro para llorar después de lo ocurrido con Anthony, cuando ella misma se condenó al destierro. Tratando de olvidar y ahora también me doy grata cuenta de que me reconoce como un consejero, una persona en la que en realidad confía y no quiero arruinar aquello. Siento que ya no sé cómo comportarme, dice ella. No sé cómo comportarme con él para no terminar peleando. La escucho murmurar en voz baja para completar su confesión con algo de vergüenza y entonces le doy mi punto de vista. Candy, ¿sólo sigue tu corazón? Le aconsejo, aunque no puede evitar sentir en mi interior fuertes celos por causa del nuevo galán que se ha convertido en el centro de sus adenciones. Quien para hacer las cosas más especiales es mejor amigo. No puedo opinar por ello, nada en contra. Candy ha hecho su elección y puedo notar la ilusión que se esconde en su mirada. Empieza a ser feliz de nuevo. Está sanando. Terius es complicado porque ha tenido una vida muy duro, pero tampoco considero que sea una persona con la que no puedas tratar. Solo sé tú misma cuando estés junto a él. Escúchate y escúchalo. Estoy seguro de que tiene muchas cosas que conversar, pero se las guarda. No pierdas la confianza en ti misma y hallarás la forma de acercarte a él si en realidad lo quieres. Solo no olvides tener un poco de paciencia estando a su lado. Es un rebelde, pero necesita que alguien lo comprenda. La amistad se profundiza con el tiempo. Ya verás. Además, algo me dice que a él también le gustas. Expreso. Y en silencio veo sus ojos iluminarse. Me alegra que esté superando el triste pasado y que su corazón vuelva a sonreír. Lo más importante para mí es verla alegre otra vez. Así que contribuyo a incrementar sus esperanzas regalándole... Un rincón de mi corazón. Mis sentimientos. Muchas gracias, Albert. Me dice sonriendo y con la manera espontánea en la que la caracteriza. Se detiene y me abraza. Es una bendición tenerte en mi vida. Eres un gran amigo. Permanezco en silencio perplejo ante su acción y agradezco a la suerte por tenerla entonces aferrada a mi pecho. No solo porque la adoro, sino porque también, para que así no pueda notar mi expresión de desarme. Unos instantes después reacciono y la rodeo despacio con mis brazos, tal como le he hecho otras veces con ternura. Dejándole saber que para cualquier cosa puede contar conmigo. Sé que soy quien la adoptó, su protector, que ese es mi verdadero papel en su vida. Y el que siempre debo tener presente. Ella me ve tan solo como un buen amigo y me conformo por lo pronto con que sea así. Porque es lo correcto. Me gusta que confíe en mí, aunque sé que llegará el día en que debería aclararle la verdad. Toda la verdad de mi existencia y de la relación que tiene con la suya. Y que posiblemente le resulte difícil de entenderlo. Deberé explicarle entonces, no solo mi responsabilidad para con ella, sino también lo que siento.